El objetivo de este video es repasar los slides de la segunda sesión del taller de literatura artificial. En esta parte la denominé mecanicidad de la literatura. Ahorita va a quedar un poco más claro. Y siguiendo este tema de mecanicidad decidí hacer algo bien mecánico que es analizar los comentarios que habían puesto de forma mecánica usando una nube de palabras. Entonces tomé los comentarios que hicieron en el foro 1. Esto incluye únicamente sus respuestas. No incluyo las mías porque como respondí muchos pues reflejaría más lo que yo pienso más que lo del grupo. Entonces podemos ver que aparecieron ahí unas palabras, conceptos, bases como máquina, humano, por ahí van a poder ver, escribir, procesador, cuento, interesante, máquinas, no sabe distinguir entre máquina y máquinas, intolerancia, lenguaje, forma, decir. Entonces está muy interesante el proceso mecánico de analizar, pero empezamos a ver las limitaciones de la mecanización. El diálogo fue mucho más nutrido en el foro. Tuvimos más intercambios, expresaron más sentimientos. Por ejemplo aquí está Siento. Expresaron más sentimientos que aquí no se están reflejando. Entonces este es parte de un indicio de lo que va a pasar a continuación. Ya analizando los textos lo que sí podemos encontrar son estos temas que resumí. Esto ya tuve que ir y resumirlos de forma humana. Y esto fue lo que encontré. Encontré que algunos de ustedes coincidieron que escribió la máquina, el texto. En particular presentaron este argumento de que había una carencia de emociones en el texto. Y en particular carencia de emociones del personaje del escritor que se debió haber opuesto a ser reemplazado. Entonces eso da una pista de que fue la máquina quien escribió todo el texto. Me pareció muy interesante y adecuado. También hubieron reflexiones sobre el predictor de texto. Esto es una tecnología que nosotros usamos mucho. Nuestro celular está presente. Nos ayuda en el día a día. También hay historias grandes sobre errores que luego se vuelven memes por ahí. A través del predictor de textos. Y también hubo esta reflexión entre la relación como humana con la tecnología. En este particular apuntaron que luego descuidamos el lenguaje. Y sobre todo nuestras habilidades del lenguaje se ven mermadas porque estamos usando estas herramientas. En particular, por ejemplo, yo me considero culpable de eso. Dependo muchísimo del corrector ortográfico para los acentos y corregir detalles de cuando escribe uno. Entonces es muy cierto el comentario. También hablaron de la conveniencia tecnológica. La resaltaron como Asimov usa este mecanismo para decirnos, para narrarnos cómo el escritor empieza a usar la herramienta hasta que lo reemplaza. Y es una experiencia que también hemos tenido nosotros. Por conveniencia usamos muchas tecnologías, muchos servicios. Y específicamente en esta época que nos ha tocado vivir con la pandemia, muchas de estas cuestiones se están cuestionando. Entonces es interesante. También estamos dependiendo más en tecnología. Las sesiones de Zoom, la tecnología de distancia ha probado ser importante y relevante. También hubo comentarios sobre la autoría y la identidad. Ese es un tema que a mí me fascina mucho. Lo habrán notado porque dirigí la conversación hacia eso. Y en qué momento se considera un autor o el otro o otra persona. Qué tanto de nosotros hay en la obra. Son preguntas muy, muy grandes. Y el cuento las toca, ¿no? En este reemplazo. También se habló, algo que yo no había pensado, pero me gustó mucho cuando lo presentaron en el análisis y lo resaltaron. Fue la relación entre el escritor y la ortografía. Me imagino que ha de ser una relación no muy fácil. Creo que todos tenemos esa relación con la ortografía muy ambigua y muy tormentosa en muchas ocasiones. Yo creo que para un escritor debe ser muy molesto. Y a lo mejor es una de las razones por las que Asimov, una vez que se vio envuelto en el cuento, escogió que fuera por ahí, ¿no? Y la idea de esta máquina pulcra, que ese término de pulcritud salió en la sesión pasada, también creo que es muy adecuada. También hablamos de superioridad, que la máquina se siente superior. Eso está muy inmerso en lo que les platicaba al principio, que hay este encuentro entre, este choque entre humano y máquina. La cultura popular ha exaltado ese choque y forma parte de la narrativa. En particular, más adelante se habla de las tres culturas y como cultura occidental estamos muy condicionados a pensar en competencia. Entonces, su prioridad y como la máquina se vuelve mejor que el escritor es una lectura adecuada. También salieron varios links de música. Por ahí nos recomendaron el álbum de Autómata y una canción muy interesante sobre un diálogo entre una computadora y un humano. Y en ese caso, hay cosas que aprenderles a esta computadora, ¿no? Está muy bonita esa canción. Entonces, y la relación con música también. Esa música la consideramos muy humana, muy de nuestra pertenencia, de nuestro disfrute. Y, pues sí, hacer los paralelos con música no es extraño. Y me parece muy adecuado que hayan salido. Y también mencionaron el juego del ser creador. En el cuento no está tan evidente. En la obra de Asimov es mucho más constante ese juego del objeto creado. O como humanos buscan crear algo similar a ellos. Y, como decía, se habló de otras culturas. Nosotros somos muy occidentales en México. Es la influencia que tenemos para la mayoría de las personas que vivimos en México. A lo mejor pueblos originarios tienen otras visiones que sería muy bueno rescatar. Pero desde el punto de vista occidental, como decía, hay como puntos muy... Que tocamos mucho. La competencia es una de esas. Pero hay otras culturas que ven... Que han propuesto la idea de robots y han interactuado más con esto. En particular, la cultura japonesa a través del sintoísmo tiene una relación muy diferente con los objetos, con los animales y con las plantas a la que nosotros tenemos. Entonces, para ellos es más... Sí, la idea de que una máquina o un objeto tenga mente, tenga alma, tenga inteligencia no es tan lejana. Entonces, es importante. Ellos han explorado también mucho el tema y lo han incorporado. Por ahí, en el foro, a alguien le contesté con la investigación de una investigadora japonesa que identifica uno de los cuentos más antiguos haciendo referencia a un autómata, robot, juguete. Y es un cuento cortito. Es súper interesante. O sea, como no tiene nada que ver con competencia y con choque entre humano y robot, es otro ánimo, otro espíritu, la aparición del robot ahí. Y bueno, el tema de la circularidad está constante. Se trata de un cuento circular, por eso genera tantas incógnitas. También algo que me gustó mucho de la interacción que tuvimos en el foro de la primera sesión, es que varios de ustedes externaron su incredulidad hacia que la inteligencia artificial iba a ser creativa. Con puntos muy, muy sólidos. Estos fueron los que identifiqué. Hubo participantes que expresaron esta sensación de terror, de no confianza hacia este tipo de tecnología, lo cual es muy válido. Al final somos humanos y esto genera sensaciones y sentimientos. Y está bien, muchos de estas preocupaciones que comienzan en este se han externado en ideas éticas, en propuestas éticas de cómo vamos a interactuar con esta tecnología. Es de las pocas veces que tenemos ese chance de establecer estos códigos éticos antes de que sea abrumador la entrada de esta tecnología. Aunque las noticias insisten que estamos ya en una época donde los computadores son inteligentes. Como hemos visto en el taller, no es tanto el caso, es un punto de transición, está comenzando. Entonces hay mucha oportunidad de que este aspecto que sentimos se convierta en propuestas sobre ética y también que pongamos nuestros límites como humanidad. Digamos, ok, este tipo de aplicaciones es correcto, este otro tipo de aplicaciones no es tan correcto. Y pongamos límites, también dependiendo de lo que vamos aprendiendo de la tecnología. También salió este otro contrapunto que es como el impulso, que las computadoras no tienen impulso. Y eso es muy cierto, las computadoras no tienen. Se ha trabajado mucho en tener intencionalidad, de que la computadora tenga una intención de comunicar. Pero no se ha trabajado el aspecto del impulso. Y les comentaba que a mí me parece, me pareció, de hecho me rescató este punto del impulso. Porque en la, recuerden que les hice la pregunta de por qué en el penúltimo día la computadora se había negado a escribir o no había funcionado. No queda claro qué pasa con la computadora ese día. Y bajo la idea del impulso podemos pensar que se negó. Y es una forma de denotar su existencia. O sea, si es una computadora escritora no solo va a escribir, sino también va a no escribir. Tiene control sobre ese impulso. Entonces me pareció muy relevante que haya salido y me parece un buen contrapunto de que no tienen impulso las computadoras ahora. Entonces no podemos hablar de si son computadoras con capacidades literarias, ¿no? Y también se habló de las computadoras solo replican. Entonces las cosas se vuelven aburridas, no son capaces de explorar más espacio. De hecho en la sesión de hoy vamos a abordar un poco de cómo se explora más espacio creativo. Esto también conlleva falta de novedad. Fue algo que salió, van a estar hablando de lo mismo, en los mismos términos. Por ahí alguien ya después de la sesión que digo soy, pues habló sobre la evolución. Entonces si había aprendido también del escritor, a lo mejor también aprendió a evolucionar y a lo mejor va a seguir el paso que hubiera seguido el escritor. Esos son pensamientos muy interesantes. El cuento no aborda, pero a lo mejor ahí ustedes en su creatividad literaria pueden explorar ese tema de la evolución de este tipo de máquinas, ¿no? Y las cosas que podrían pasar. También se habló que una máquina no tiene esa intención, vamos a regresar a la intencionalidad, de un diálogo y comunicación. Y es cierto. Hay muchos programas que chatean, les llamamos chatbots, y su idea es dialogar. Pero esto en el contexto de producir algo que mueva a otras personas no está ocurriendo con una computadora, ¿no? Entonces es un buen contra-argumento, ¿no? También dicen, el humano no es predecible. ¿Cómo es posible que se pueda encapsular en un proceso de predicción si no es predecible? Ese es un buen argumento. Filósofos han estado discutiendo esto, neurocirujanos muy recientemente, neurocientíficos. Están en esta... Regresamos a la pregunta del libre albertrío, ¿no? Y es algo súper profundo, es un buen contra-argumento. Sabemos que hasta ahora las computadoras que tenemos no son... No tienen libre albertrío en el sentido estricto. Pero también sabemos cómo podría ser. Y va a ser uno de los temas que vamos a revisar, que es el de aleatoriedad. En particular a las computadoras es posible darles aleatoriedad matemática más que la que nosotros tenemos acceso. Entonces, a lo mejor serían las máquinas con mayor albertrío y menos predecibles en el futuro, ¿no? No sabemos. Pero sí, como estamos ahorita, las máquinas digitales que usamos, nuestras computadoras de escritorio, nuestros celulares... Ya ven que luego dicen, la lavadora tiene... se les compuso la computadora. La computadora de las lavadoras, las que traen los coches, todos ellas están en un marco de no libre albertrío, ¿no? Simulamos el libre albertrío. Y también hablaban de la experiencia, es algo que hemos resaltado mucho. Una computadora no tiene esa experiencia, entonces, ¿cómo va a narrarnos su viaje o sus pensamientos si no ha experimentado eso? Y también se habla de falta de la humanidad. Casi todo lo que hablamos se resume en eso, le falta a humanidad. Cada aspecto que nos hace humano, la computadora no lo tiene y sería importante revisar eso en el futuro. Entonces, esos son contraargumentos para que la computadora no pueda ser creadora literaria, ¿no? Entonces, pero ahora lo que quiero hacer es asumir que se puede, ¿no? Que es la posición que hemos tomado algunos. Asumamos que se puede, entonces, ¿cómo le haríamos, sí? ¿Cuál sería el camino a seguir? Les comentaba durante la sesión en vivo que en particular escogí el color negro para llamarlos al lado oscuro, ¿no? Y explorar esta idea. Entonces, un punto de inicio es la reflexión sobre en qué consiste escribir, ¿no? Esto también resultó muy afortunado durante la sesión porque alguien preguntó a todo esto, ¿por qué queremos escribir? ¿Por qué queremos hacer robots que escriban o que creen obras de arte, no? Que es una muy buena pregunta, ¿por qué estamos haciendo esto? Hay varios motivos, en particular, esta es mi posición personal. La veo reflejada con muchos colegas, pero otros colegas tendrán otras razones. Pero para mí, este juego de imitar al humano, ya sea su inteligencia, sus capacidades creativas, sus emociones, ¿qué más les parece? La forma en la que interactuamos de forma lúdica, todos estos aspectos, imitarlos, a lo mejor ahorita uno por uno, separados, al final cuántas nos lleva a conocernos más como humanos, ¿sí? Porque en ese reto de imitar a otro o a un concepto general de inteligencia, pues nos lleva a aprender muchísimo sobre inteligencia. Entonces, ese es para mí un camino para hablar del humano. Aunque estamos haciendo tecnología, al final, en realidad terminamos hablando mucho de humanidad. Por ahí mencionaba una experiencia que tuvimos con la programación de un robot, donde estábamos tratando de programar a un robot para que cruzara una puerta. Y pasamos muchísimo tiempo, seis meses, para poder hacer que el robot atravesara esa puerta. Y dentro de las reflexiones y las bromas que hacíamos con el equipo, era que nosotros nos levantábamos en la mañana y atravesábamos decenas de puertas y nunca pensábamos tanto como cuando queríamos que hacer que el robot atravesara la puerta, ¿no? Para nosotros era natural abrir puertas, atravesarlas, y fueran del material que fueran, en las circunstancias que fueran, era muy fácil hacerlo, ¿no? Y nunca nos deteníamos a pensar sobre ese proceso. Y era hasta que nos pusimos la tarea de imitar, de pasar una puerta, que aprendimos muchísimo sobre qué significa aprender a atravesar una puerta. Y nuestro robot nada más podía pasar una puerta, ¿no? Si le cambiábamos detalles, ya no podía pasar la puerta, ¿no? Entonces, ni siquiera podía abrirla, ¿eh? La puerta tenía que estar abierta. Entonces, es una forma de descubrir estas preguntas esenciales sobre la naturaleza de las cosas, ¿no? Entonces, si queremos hacer un robot que escriba, pues tenemos que preguntarnos qué es ese proceso, ¿no? De escritura. Y no es la única forma, o sea, en lo particular yo escogí trabajar en inteligencia social para preguntarnos sobre qué es inteligencia, pero no es la única forma. Están los neurocirujanos que abren la cabeza y ven el cerebro y están tratando de averiguar qué está pasando ahí de forma inteligente. Están los filósofos que se sientan y razonan sobre consecuencias lógicas y proponen teorías sobre inteligencia. Están las personas, los psicólogos que realizan entrevistas y determinan patrones. Todos estamos atacando el mismo problema fundamental desde distintos puntos. Entonces, no es la única forma. De hecho, los escritores se hacen la misma pregunta y ellos recurren a otra metodología, ¿no? A exponer una narrativa que expone estas preguntas, ¿no? Y nos hace reaccionar y escuchar. Igual, si queremos hacer un proceso de escritura, pues una cosa es pensar sobre la escritura, sobre qué consiste. Entonces, hacer robots que imitan la escritura nos lleva a pensar mucho sobre literatura, sobre el proceso de escribir. Y esta circularidad se sigue dando, ¿no? Y les digo, no es la única forma. Los escritores mismos se pueden preguntar sobre los procesos de escritura. Y en particular, Jorge Luis Borges es un ejemplo de ese tipo de escritor que regresa a esas preguntas fundamentales y a través de narraciones nos lleva a preguntarnos aspectos de su proceso o del proceso de escribir, ¿no? Entonces, es muy interesante. Se dan cuenta que hay una circularidad y entonces no es gratuito que se escogió para este tema, dada esa circularidad. Entonces, Jorge Luis Borges es un escritor latinoamericano, argentino. Entre sus obras conocidas están ficciones, Aleph. De hecho, Aleph juega un rol muy importante dentro del universo de letras. Hay un evento que se realiza que se llama el Aleph. Y en esta ocasión, este año fue de forma virtual. Por ahí nos pasaron el link para ver las pláticas. Fue una reflexión sobre el COVID. Entonces, es muy interesante, pero ven la influencia que tiene Borges sobre nuestra cultura. Y es extensa. A través de este cuestionamiento y buscar las piezas fundamentales de literatura, tiempo, espacio, pues tiene una influencia muy grande en nosotros. Es interesante también que hay una conexión con Asimov. Ambos no tienen el elemento romántico en sus obras. A lo mejor un poquito Borges más, pero sí, es un elemento que está ausente en ambas obras. También es interesante que Borges no tenía tantos personajes mujeres. Y Asimov, sí. Entonces, estamos hablando también de dos culturas diferentes, dos espacios diferentes. Entonces, Asimov ve, en su narrativa ve la necesidad de generar roles de mujeres y darles un rol principal. Entonces, eso es muy interesante. Y hay una influencia de Borges en Asimov, el mundo que crea Asimov en toda su mística genera esta enciclopedia galáctica que tiene que ver con la biblioteca de Babel. Entonces, los conceptos son similares. Entonces, vemos esa relación entre nuestros dos autores. Y la lectura que nos tocó hacer es la biblioteca de Babel. Desde el título ya comenzamos con referencias místicas. Recordamos en el chat de dónde viene Babel. Es esta construcción de una torre que trataba de ser alta para llegar a lo divino. Y entonces, como castigo de tratar de llegar a lo divino, pues, se crean los lenguajes y pues ya existe confusión en la torre y ya no se puede construir, ¿no? De hecho, recalcaban que Babel es confusión, ¿no? Se traduce como confusión. Entonces, desde el título vemos que nos está llevando a un espacio particular Borges. Este espacio resulta que es un lugar físico, una biblioteca que tiene una arquitectura muy particular. Él elige la figura hexagonal. Otra vez, hay mucha influencia cabalística en Borges. También en el chat salió la pregunta de si Borges leía física. No sabemos si leía, pero sí estaba informado sobre muchos aspectos. En particular, filosofía clásica la conocía muy bien. Todas estas discusiones sobre los elementos fundamentales y cómo se componen las tenía muy conscientes, que es también parte del tema de la Biblioteca de Babel. Y también estaba enterado de nuevas teorías filosóficas. Eso está un poco registrado. Y pues la filosofía contemporánea al tiempo de él estaba muy preocupada por ligar los nuevos descubrimientos sobre el universo, sobre las matemáticas, el infinito, ligarlas a nuestra experiencia. Entonces, Borges estaba expuesto a estas ideas. También podemos encontrar algunos elementos de cabalística, el aspecto hexagonal, la combinatoria. Todas estas fórmulas se encuentran mucho en el cabalismo. Entonces, vemos esa influencia. Y el texto nos narra la experiencia de alguien, de trabajar, de vivir en este espacio, en este edificio de la biblioteca. Y nos narra una situación terrible. Yo les comentaba, aunque el texto parte de elementos muy básicos que se van componiendo, muy lógicos, para mí el texto es muy emotivo, es muy emocional. Es, este, expresa un sufrimiento puro, una frustración pura. Para mí es difícil leerlo, me llena de esas emociones. Entonces, es muy interesante, ¿no? Que aún partiendo de algo técnico, muy específico, el texto lo transmite, es muy emotivo, ¿no? Es, me parece muy, muy, muy interesante. O sea, a lo mejor es una diferencia con Asimov, él tendría a ser menos emotivo, y Borges es, transmite muchísimas emociones. Hay algunos antecedentes con respecto a Borges. Hay otro título que se llama La Biblioteca Total, otro cuento, y ese en particular tiene una línea directa con filosofía y el trabajo de alguien más. No recuerdo bien la referencia ahorita. Y entonces vemos lo que estamos hablando hace rato sobre las influencias que llevan a Borges. Y esta es como la siguiente. También el Aleph tiene que ver con algo similar, pero en respecto a, en lugar de espacial, es a temporal, que es otro tema que trabajó bastante. Y para la siguiente sesión vamos a ver también la referencia a otro cuento de Borges, que no vamos a leer, pero sí, que tiene que ver con el proceso narrativo y de imaginación. Bueno, entonces, sí, el cuento es muy interesante. Yo les puse algunas preguntas de qué tamaño es la biblioteca. La biblioteca se siente infinita, pero realmente es finita. Los parámetros que pone la hacen extremadamente grande, pero termina siendo finita. La pregunta de por qué hay suicidio es que algunos ya la abordaron en el foro. ¿Cuál es la superstición del hombre del libro? Dentro de la narrativa mete mitología y está este concepto del hombre del libro. Es muy interesante. Una pregunta interesante. El texto que tenemos cumple con los parámetros, el texto de la biblioteca de Babel cumple con los parámetros que se expresan en la biblioteca de Babel. Entonces, es posible que el texto de la biblioteca de Babel exista en la biblioteca de Babel, ¿no? Son el tipo de circularidades que se pueden dar gracias a los parámetros que define Borges. También les preguntaba, en la sesión pasada mencionamos que los personajes artificiales se usaban para probar la humanidad y los límites de los humanos. En particular, Frankenstein y Golem se han usado para comprobar los límites, ya sean religiosos o los límites científicos. Entonces, la biblioteca de Babel, ¿cómo ejemplificaba estos límites? Y... Un...